¡Ojita, amigo menuso! Un nuevo episodio de modo carrera del FIFA, sí, del EFC 25 con el Málaga, el club de fútbol, el equipo de mi tierra. De verdad, muy agradecido por todo el apoyo que le habéis dado al primer episodio que tenéis aquí arriba a la derecha, que os recomiendo que veáis antes de ver este para entender el contexto de cómo hemos llegado aquí. Ya sabéis que lo que estamos buscando es el ascenso con nuestro querido equipo, el Málaga, el club de fútbol, el equipo, como digo, de mi tierra. Hemos avanzado un poquito fuera de cámaras para entender, por mi cuenta, cómo funciona todo esto del modo manager. He seguido vuestros consejos que habéis mandado por privado y también por los comentarios de YouTube. Así que, antes de lo que viene siendo el cierre de mercado de fichajes, he hecho ciertas incorporaciones de jugadores que van, supuestamente, a crecer mucho de media. ¿Y cuáles son esos jugadores? Pues hemos fichado a ni más ni menos que Guiu, que sube a 82, 84, algo así. Todos los que he fichado suben más o menos a media, supuestamente. Adrián Liso, otro español que también sube bastante. Y también hemos firmado a Bergval, otro jugador que también va a subir muchísimo. No hemos fichado a nadie más, yo quería fichar a algunos más, pero económicamente no nos daba. Y aparte, muchos de los jugadores que hemos tentado contratar, finalmente sus equipos decían que era una oferta irrisoria y se negaban ni siquiera a escucharnos. Así que, hemos hecho un buen trabajo, yo creo, fuera de cámaras. Hemos hecho también dos partidos en fuera de cámara para ir mejorando personalmente mi forma de jugar. Así que, seguimos avanzando. Nos toca, sábado 14 de septiembre ya, toca contra el Mirandés. Está el Málaga primero, por cierto. Vamos a, yo creo que este partido, a simularlo. No quiero jugar tampoco todos los partidos, quiero que esta serie sea un poquito dinámica. Quiero a unos partidos, pero no todos. Entonces, vamos a simularlo. Ah, bueno, hemos fichado también a Gonzalo Villar, que no lo he dicho. A mi amigo Gonzalo Villar, que lo conocí durante la etapa de la pandemia, que jugamos al 2K bastante. Cuando nos enterraron a todos y era jugador en ese momento de la Roma. Y que actualmente, en la vida real, es jugador del Granada Club de Fútbol, ¿vale? Por cierto, familia, esto me parece una mierda que no se pueda simular más rápido, ¿eh? También te lo digo. 2-1 gana el Málaga tras la simulación. Goles de Marc Guiu y también gol de Lobete. Por parte del Mirandés han marcado rincón. No, rincón no. Asier es el que ha marcado. Tenemos rueda de prensa para el partido previo al Elche-Málaga. Que está séptimo el Elche y el Málaga está segundo. En el último partido, Verbal conectó cero pases con una precisión del 0%. ¿Crees que Lucas Verbal podría llegar a superar esos números? A ver qué pasa. Seguro que cada futbolista de la Antilla quiere llegar mucho más alto. Bueno, la verdad es que esta respuesta es un poquito fría, ¿no? David Affengruber ha liderado la defensa a la perfección en los últimos partidos. ¿Crees que Marc Guiu tiene lo que hay que tener para superarla y ayudar al equipo a hacerse la victoria? Tengo fe absoluta en mi equipo. El Elche castiga a sus rivales mediante recuperaciones en el campo contrario y aprovecha mucho las pérdidas de sus oponentes. ¿Le costará a Gonzalo Villar jugar bien hoy? Confío en la habilidad de Gonzalo Villar y pronto os demostrará de todo lo que es capaz. No, no, el tema es que no tengo mucha pasta. Por cierto, el tema de los entrenamientos es importante porque yo me lo estoy saltando, la verdad. No sé si hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no sé si es realmente necesario o no, ¿vale? Hemos partido contra el Elche. Partido que tenemos vamos a simular. 2-1, pierde el Málaga contra el Elche. Goles de Álvarez y Salvador por parte del Elche y por parte del Málaga lo vete. Ahí, ahí, ahí. Estamos en la Rosaleda, en Málaga, para este partido en casa. Vamos. ¡Málaga! ¡Málaga! Vamos, Gonzalo. ¡Qué buena! ¡Uf, qué pena, tío! Hemos tenido ahí, ¿eh? Buen pase de Gonzalo. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Qué cago en tío! ¡Qué mala suerte, coño! Dame eso. ¡Vámonos! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Dale, continúa tú! ¡Continúa tú! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gol de Gonzalo Villar! ¡Hostia, Gonzalo! Es que estamos dominando el partido y ha tenido que llegar a balón para el primer gol, tío. Con ese cabezazo de mi bro, Gonzalo Villar. ¡Qué buen corte! ¡Ahí llegas! ¡Y llegó! ¡Gol de Diony! ¡Qué dijo que quería jugar hoy! ¡2-0! Que ya prácticamente el partido, ¿eh? ¡De hecho, se acabó el partido! ¡2-0 para el Málaga! ¡Ganamos al Sporting! ¡Víctora importantísima esta! ¡Has conseguido resultados, pero Nelson Montes no ha podido frenar demasiado al rival! ¡Espera que tus futbolistas muestren más proactividad en la defensa! Cuando jugamos como un equipo no necesitamos milagros defensivos de nuestra defensa. Nacho Méndez normalmente maneja el ritmo de los partidos con una calidad excelente. Hoy, sin embargo, Roberto ha destacado por dar algunos pases claves. ¿Qué te ha parecido su actuación? Roberto ha dado una lección de clase. No se me ocurre una actuación mejor. Hoy parecía que nadie podía parar a Lucas Verbal. Tiendo en cuenta sus regates, está impresionada esa actuación. Tocaste las manos y aplaudí la actuación de Vergal. ¡Wow! Simulación rápida. Jugamos contra el Tenerife. Perdemos 3-0 contra el Tenerife. ¡Hostia! Ha marcado Cantero, Ángel y Aitor Sanz. Palo duro este. Podemos hacer una cosa para probar que se puede hacer, que es jugar solo los momentos de ataque del equipo, ¿sabes? Entonces, de repente, empieza el partido contra el Oviedo. No controlamos esto. Y de repente, te dice, por ejemplo, minuto 7. Centro largo del Málaga. ¡Qué bonito el gol de Ramani! 1-0 para el Málaga. Pues la perdemos. Partido empatado a 1. Se acabó. No hemos conseguido el mejor resultado. Pero está curioso, ¿no? Puedes jugarlo así solamente con los partidos así, ¿no? Hostia, partido contra el Córdoba, ¿eh? Nada, nada, nada. Buena defensa, buena defensa. Va, va, va. Llegas. Bien, saca. Venga, vámonos. Vamos a la rubia. Hostia, casi la lío. Ah, buena defensa. Cuidado. Está llegando el Córdoba mucho ahora, ¿eh? Gol del Córdoba, tío. Ah, balón parado en el córner. No está haciendo un buen partido nuestro, ¿eh? Me está costando mucho llegar. Falta agresividad en la defensa. Qué buena, niño. Vamos. Gol del OVT. Empatamos el partido a 1. Vamos, tío. Dale. A penalti. Y amarilla. Roja. Roja directa, tú. Hostia, cómo puede cambiar el partido con esta jugada, ¿eh? A ver si la metemos, porque el último penalti que hicimos en el anterior episodio la fallé. Por no rellenar bien, digamos, ese circulito que hay que darle justo cuando está lo más pequeñito posible. Ahora. Y gol. Vamos. Dale, Kevin. Qué buena, niño. Qué golazo de Castel. Ahora sí sale todo. Remontamos y marcamos el tercero con Castel. Y conseguimos la victoria importante. 3 a 1. Bueno, cómo ha cambiado el partido por completo con ese penalti y la roja, ¿eh? La roja directa. Los partidos contra equipos con transiciones rápidas como el Córdoba a veces son muy complicados. Dicho esto, que te aparece la cantidad de peligro que ha generado Sergio Castel. Solo que van a tener pesadillas con Castel durante un tiempo. Tu equipo parecía estar fuera del partido. Se observamos la diferencia en goles esperados. ¿Crees que Sergio Castel podría haber hecho más hoy? Pero bueno, tío, cuántas preguntas van a hacer de este hombre. Cualquier otro día probablemente hubiéramos marcado más goles. Quiero reconocer el gran esfuerzo de Castel. Nelson Montes nos ha mostrado mucha disciplina y ha cometido bastantes faltas. Supongo que esto no es lo que esperaba de tu futbolista, ¿verdad? No hay nada malo en mostrar pasión y compromiso. Ahí está. Esas son las palabras. Salimos para adelante espectacularmente bien. Estoy bastante tocado por no haber jugado. Quiero dar todo lo que pueda para ayudar al equipo en los grandes partidos. Creo que podría ser una buena idea tener en cuenta el calendario y hacer las rotaciones en un partido más sencillo. Robert Gould lo tendremos en cuenta, bro. 29 años. Giannis Ramani. Negociación contractual. Vamos a cerrarle porque es un gol clave. Malegro de verlos a los dos. Espero que os hayan tratado bien. ¿Os parece bien que empecemos? Nos gustaría empezar la negociación hablando del rol que tendría Ramani en el club. Diendo en cuenta al resto del equipo, a él le corresponde ser un jugador importante y jugar la mayoría de partidos. Fantástico. Es lo que esperábamos. Mi cliente está satisfecho con el rol que le has ofrecido. Venga, un añito más. Por supuesto, nos parece bien. Estamos encantados de ofrecerle a Ramani una ampliación de un año. Queremos una clausa de 2 millones, 2,3 millones. Lo siento, pero no. Podemos continuar sin firmar la clausa de decisión, pero debes tener en cuenta que en este caso nuestras exigencias salariales cambiarán. Ahora que ya hemos puesto de acuerdo en este punto, vayamos al grano y hablemos de dinero. Sueldo actual, 5.900. Vamos a ofrecerle 6.000. Creo que es adecuado. Aceptamos 6.000. Nosotros contemplamos una prima por contrato de 5.200. Vaya flipaos, ¿no? 2.000 euros por prima de contrato. No es lo que mi cliente esperaba, pero le gusta al club y ha decidido aceptar un salario de 6.000 para cerrar el acuerdo. Alexis Vega tiene 77. Hostia, ¿pero tenemos presupuesto para firmar? Le entiendo que no, ¿no? ¿Qué hacemos? Le ofrecemos 15.000. Es que creo que 15.000 incluso poco para lo que tiene este tío de media. Le vamos a ofrecer 15.000 euros, ¿no? Tampoco me quiero arruinar. Pero seguramente me estoy quedando cortísimo, ¿eh? Porque este tiene mucha media, tío. 25.000. Es una oferta justa. El cliente está satisfecho con ella. ¡Olé! Igual le hemos dado demasiado. 78 de media. Vaya fichajazo hemos hecho de la Agencia Libre gracias a vosotros. Eternamente agradecido. Alexis Vega representando a México. ¿No nos hacen presentación como en estos dos jugadores? Ahí tenemos la presentación de nuestro querido fichaje, nuestro querido mexicano que llega al equipo. Me ha encantado porque hace un gol tan clave o más importante que lo que tenemos nuevamente. Hemos fichado hasta ahora. Sí tenemos tiempo para atenderle, ¿no? Que la otra CPSB como que estaba llamando a alguien. Mira, como no tengo mucho tiempo ahora mismo. Luego doblamos. Pero este por lo que es así lo hemos reducido mejor, ¿no? Ahí tenemos a Vega que llega para representar los colores del Málaga Club de Fútbol. Eh, posando y todo. Genial, míster. Me alegro muchísimo de que crea que puedo aportarle cosas al equipo. Gracias por tomárselo en sí y por mi renovación. Ahora sí que me siento realmente vinculado al club. Hostia, Levante Málaga, el próximo partido. Uf, el tercero contra el primero. Me gusta. En el último partido, Lucas Vergal. Conectó 0 pases con una precisión del 0%. Pero, puto, estos comentarios, tío. ¿Crees que Lucas Vergal podría llegar a superar sus números? A ver qué pasa. Seguro que cada futbolista de la plantilla quiere llegar mucho más alto. Ha estado genial. Últimamente. Ha causado muchos problemas la defensa. Gracias a su velocidad y su habilidad para tirar diagonales. ¿Crees que Vito García podrá hacerle frente? El papel que se pega nuevamente el número 9 ha cambiado mucho en el fútbol moderno si lo comparamos con él de hace unas o dos décadas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué espera de Alexis Vega? Confía las habilidades de Vega y pronto os demostrará de todo lo que es capaz. Tengo ganas de debutarlo, ¿eh? Tengo ganas de hacerle debutar en el Málaga. Hostia, potencial 85-94. ¿Cómo? Este tío. Este chaval hay que subirlo. Vamos, Federico. Debutando el chaval. Y mi otro chaval. Vergara. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡De primeras! ¡Ay! ¡Qué buena, niño! ¡Vamos, mexicano! ¡No! ¡Al palo! Hostia, menos mal. Ahí está debutando el portero también del Málaga. No puede ser. ¡Vaya pase, niño! ¡Uf! Dale. Esa buenísima gol. ¡Vamos! ¡Lo vete! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Cómo llueve! Está con el chubasquero y todo ahí. Hostia. Nada, nada. Llegas, llegas. Que han llegado Vergara. Debutando el chaval. ¡Madre mía! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Mirá cómo sube! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡Mirá al niño! ¡Mirá al niño! ¡Mirá al niño! ¡Oh, y el niño! ¡Gol del mexicano! ¡Gol! ¡Acaba de fichar y debuta con gol! Nada, lo de este chaval no tiene sentido. ¡No tiene sentido! ¡El canterano del Málaga! ¡Vergara! Que creo que tiene 16 años el chaval. ¡Vaya gol! 3-0. El Málaga. Tres puntos importantes que se lleva en el campo del Levante. Yanis Ramani nos ha mostrado mucha disciplina. He cometido bastante falta. Supongo que esto no es lo que esperaba de tu futbolista, ¿verdad? No hay nada malo en mostrar pasión y compromiso. Vale, entiendo lo que me decís. Lo de complaciente, ¿no? Que entonces ya se pone chulesco, ¿no? Me decíais, ¿no? Hay que ir un poquito controlando, ¿no? Hay un poquito la fluidez de, digamos, de las respuestas, ¿no? Gonzalo Villar ha completado el medio número de pases de tu equipo. Ha sido decisivo para ganar. En lo que proponemos en cada partido. Dominar la posesión. Limitar la oportunidad de nuestros rivales. Y ayudar a Villar a que Villar brille, ¿no? Vega ha logrado chutar cuatro veces hoy. ¿Qué te parece su rendimiento? Su manera de jugar no se ha ayudado al equipo, sino que también encandila a la afición. Seguiremos esforzándonos como hoy en los siguientes encuentros. Nos gustaría conocer tu interés y disponibilidad para hacerte cargo de la Selección de México. ¿Cómo? ¿Todo por haber fichado a Vega o cómo? Ajustamos los detalles de la oferta para tu consideración. Esperamos contar con tu servicio. Saludos al presidente de la Federación de Fútbol de México. ¿Cómo? O sea, quería informarte de que Gil Vicente FC se ha puesto en contacto con el club. Parece que no es tan contento con los pocos minutos que está jugando Rocco Baturina. Ha tenido nuestro equipo durante su sesión. Le preocupa que esta falta de partido pueda afectar negativamente su desarrollo. De hecho, ha dado a entender que piensa en recuperar a Rocco si la situación no se resuelve. Porque se lo lleven. Tenemos posible traspaso por Lucas Sangalli de 850.000 euros. Que no está nada mal. Vamos a negociar acuerdos, ¿no? Creo que podemos sacar algo más, ¿no? Bien, tenemos un acuerdo. Aceptamos la cifra de 900.000 que habéis propuesto. ¡Olé! Estupendo, ¿eh? Acabo de mirar en Sofifa y pone que dan 825.000 por él. Así que hemos sacado más. 900.000. Ceseo en corto plazo. Para jugar en el Dundee United Football Club. Para nosotros sería mucho mejor tener 8 cedidos durante el corto plazo. ¿Qué te parece? Pues aceptamos. No hay otra propuesta. Pues tenemos ya el siguiente partido contra el Albacete. Bueno, pues perdemos 1-3 contra el Albacete. Hostia, vaya palo, ¿no? Fidel, Lazo, han marcado goles y también Juanma. Y por parte de Málaga, Ramani. Perdió 1-3 contra el decimo octavo. Si no son todos líderes. Traspaso por Dioni. Cuidado. 160.000 por Dioni. Estamos dispuestos a pagar 175.000. ¡Olé! ¡Bien! Un millón y medio y 20.000 euros más. No queremos que la negociación le fracase. ¡Para adelante! Le hemos sacado un poquito más. ¡Let's go! Pues bastante bien de precio. Hemos sacado bastante dinerito. La verdad, un acuerdo beneficioso para todos. Vale, pues nos toca ahora ya ver a Lucas Pacheco. Vamos a ver por qué la negociación es con el Sporting. Dos años o nada. ¡Le ha gustado la idea de dos años! ¡Hostia! El Nuts County. Negociar acuerdo. Antes le vamos a sacar más pasta. 160.000. Vamos a pedirle 260.000. No hemos llegado a un acuerdo. Vaya. El Hamarby oferta. Vamos a negociar acuerdo. Da más pasta a esta gente. Vamos a pedirles 175.000. Y dice que sí. ¡Olé! ¡Perfecto! San Galli que se va a leche. Han pagado 900.000. Han pagado la cláusula de Lucas San Galli. Pues nada. Club Deportivo Aldense. Nos ha ganado 2-1 al Málaga. Goles de Ogway. El Málaga ha marcado Robert Gold. Y luego ha marcado Geraldes. Otro partido que se nos escapa. Traspaso de Dioni al Hamarby. De 175.000 euros. Más ofertas recibidas por Víctor García. Rechazar. Contra el Zaragoza. Buah. Este partido habría que jugarlo. Pero se ha hecho un poquito tarde. Así que... Familia. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Había un poquito de todo. Así que si queréis más ya sabéis lo que toca. Mantenlo al botón de like y suscribiros para más. Familia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima chavales. Chavales.